Hola amigos, soy Juan Miguel Aguilera y soy un aficionado a la ciencia ficción desde que era niño. Ahora me dedico a escribir ciencia ficción, pero desde siempre he sido aficionado al género. También estoy entre los aficionados a la ciencia ficción que piensa que el género que amo fue creado por una mujer, por Mary Shelley, que cuando sólo tenía 18 años escribió la primera versión en el borrador de lo que luego sería su historia más famosa, Frankenstein o el moderno probeteo. Pero creo que en Frankenstein está todo, está el auténtico germen del género. Creo que la ciencia ficción como tal no existía antes de Frankenstein. En Frankenstein por primera vez se utiliza la ciencia para plantear un problema moral, un problema de miedo al futuro, de imaginar cómo van a ser las cosas cuando seamos capaces de hacer esto, cuando seamos capaces de crear una criatura nueva, cuando seamos capaces de generar a un ser vivo de una forma artificial. Esto está planteado en Frankenstein y está planteado en Yo Robot de Isaac Asimov, está planteado en Blade Runner. En Blade Runner tenemos el enfrentamiento de la criatura con su creador, el exigirle una responsabilidad. ¿Por qué me has dicho así? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino en la vida? Dame respuestas, padre. Eso se le ocurrió a esta chica, a Mary Shelley, y marcó para mí el principio de este género. No creo que la ciencia ficción existiera antes de esto porque no había una conciencia de la ciencia como existe a partir de la revolución industrial. Y por eso creo que para cualquier aficionado ajeno, pero para cualquier aficionado de la lectura, leer Frankenstein de Mary Shelley es imprescindible. Aparte es una novela maravillosa con un personaje que va más allá del monstruo que nos ha presentado al cine o a las películas. El Frankenstein de Mary Shelley es un ser que es un náufrago en el mundo de los seres humanos. Él solo quiere sobrevivir, solo quiere tener una vida plena como puede tener cualquier otro ser humano. Sin embargo es diferente, es odiado por ser el otro, por ser diferente, ser distinto al resto. Es muy interesante y creo que es algo muy recomendable para cualquiera en la edad de entrarse con esta novela maravillosa, llena de melancolía, llena de fuerza y de vitalidad. Hoy deseo una buena lectura con el Frankenstein de Mary Shelley. Un abrazo. Un abrazo.